Amigos me da mucho gusto estar de vuelta con mis amigos de Subaru Laguna que nos invitaron el día de hoy para pues la presentación del nuevo vehículo que tenemos con nosotros el día de hoy en el canal se trata del Subaru XP 2021 y que esconde muchísimas cosas bajo la manga. Amigos me da mucho gusto estar de vuelta con mis amigos de Subaru Laguna que nos invitaron el día de hoy en el día de hoy. Amigos ahora sí ya son full LED tienes la firma de LED de Subaru en esta como escuadra que también ya habíamos visto en Forester también la luz con la lupa y es una iluminación que además se va moviendo conforme giras el volante te da en durante las noches pues una gran capacidad de ver objetos incluso a lo lejos. Aquí pueden ver que tienen esta parte como de una especie de aluminio satinado que se ve muy bien antes estaba un poco más abajo el logo también ahora lo pusieron en la parte de arriba la entrada de aire también está en la parte de arriba lo que le da a la camioneta o este vehículo una capacidad superior de vadeo. La puedes meter en terrenos donde el agua le puede llegar fácilmente a esta área y no va a tener mayor problema no te vas a detener y eso pues también son parte de las características todoterreno que tiene el auto. Es un poco más digamos con estos detalles en plástico negro la hacen ver también un poco más alta y abona como a la estética de todoterreno que también pretende darte el vehículo. Cuando la ves de perfil este tipo de detalles en plástico negro también te da la apariencia de que es un vehículo más alto que si es alto en comparación con algunos otros del segmento por ejemplo pero este tipo de detalles le dan dando una apariencia pues más atractiva como les comentaba más de un vehículo que puedes llevar off road y si puedes porque recordemos que estamos hablando de un all wheel drive. Además tienes los rines que son más grandes y un diseño más bonito en esta combinación como de aluminio y negro que me gusta mucho también lo que hace Subaru en este aspecto son de 18 pulgadas y la llanta tiene un muy buen perfil para lo mismo para meterte a un terreno de grada de roca etcétera te va a permitir hacerlo la camioneta. Ya se fijaron en los retrovisores ya incorporas la luz direccional de este lado que desde luego enciendes tu luz para dar vuelta para indicar X cosa y también se va a encender muchos detallitos que la verdad van haciendo este coche muy un auto más atractivo. Tiene colores distintos el color insignia de ahora que es como un como verde amarillo tirándole a eso pero incluso en este tipo de plateado tirándole azul también me encantó este este color detalles en cromo tanto en la manivela como en el contorno de los cristales el poste B ese sí es en color negro y bueno este porte equipaje que también te permite precisamente pues llevar más objetos en la parte de arriba si no fuera suficiente el espacio de carga que de por sí sí me parece que es amplio. Las calaveras son led aquí es en la parte trasera donde hay menos cambios en esta parte superior del medallón está como cola de pato si me permiten el término o así le decían antes tiene el stop aquí y es en un color distinto en un color negro que contrasta y también de nuevo suma a esta apariencia más deportiva y más como de auto off-road. Aquí es central el logo de buen tamaño y de abajo también pues tiene como una especie de salidas de aire o molduras que también pues hacen lucir a la camioneta como un poco mejor plantada está la presencia de los sensores de estacionamiento que desde luego también este pues suman en el tema de la seguridad y en general pues una parte trasera que me gusta se ve bien plantado también el vehículo incluso cuando está estacionado. La apertura del portón es de forma manual. Y aquí tienes acceso a lo que les comentaba una buena área de carga que además si quitas por ejemplo esta tapa te permite pues tener acceso a la llanta de refacción que aquí la tenemos esta es de un poco más chica este es de 17 pulgadas el ring. Entonces te va a sacar ahí de apuros ahí está presente pero también como comentábamos si no te fuera suficiente el área de carga pues tienes la capacidad de llevar más equipaje por ejemplo en la parte de arriba hay ganchos que le dan un poco más de practicidad también a este lugar. Está la iluminación entonces pues no se te va a dificultar por ahí si tienes en las noches al que llevar algo también vas a permitir vas a poder ver en el área de carga y el cubre objetos para los amantes de lo ajeno aquí está presente también en la nueva Subaru XV. Aquí en la parte trasera de la XV la verdad es que el espacio muy bueno me ha tocado subirme a SUVs que vienen más reducidas este vehículo lo hace bien tienes mucho espacio para meter tus pies por debajo y voy bien en cuanto a mis rodillas prácticamente tengo ahí 4 pulgares de separación el asiento está ajustado para mi posición de manejo les recuerdo yo mido 1.75 me gusta mucho de Subaru la calidad de los materiales como se siente y hasta como huelen los vehículos porque de verdad huelen rico y son materiales que se sienten bien al tacto no sientes nada que sea endeble o material corriente todo de muy buena calidad me gusta mucho esta textura que le pusieron aquí como de una cuadrícula en las puertas y se ve bastante bien los controles de los cristales incluso también se sienten muy sólidos todo forrado y con costuras aparentes en este color naranja como que va contrastando al interior del auto aquí tienes pues tu descansabrazos con los dos portavasos la cabecera también central que puedes ahí esta está en forma como de L invertida para permitir verte un poco más hacia la parte de atrás y pues en general un habitáculo bastante bien bastante bien logrado y con muy buen espacio con muy buena calidad de materiales acá atrás en la consola no hay entrada de USB o para algún cargador pero pues estás bien cubierto con la parte de conectividad en la parte delantera del coche que ahorita vamos a ir a eso bolsas para mapas solo en el asiento del copiloto y en general un habitáculo agradable también el de la XV en la parte trasera ya subiéndote en el asiento del conductor de la nueva XV pues puedes ver que continúan la misma calidad de buenos materiales y de muy buenos acabados que les platicaba también en la parte trasera con la botonería incluso con detalles en cromo que se ve distinto este detalle que les comentaba también de una especie de cuadrícula en el área de las manivelas todo forrado en piel y todo con las costuras aparentes te da también la apariencia de que si estás en un coche con capacidades un poco más deportivas tirándole a lo deportivo en cuanto a salir fuera del camino o a salir fuera del terreno un vehículo más utilitario es decir y el tamaño del volante me gusta mucho y el diseño que ha hecho Subaru con todos tus controles muy a la mano muy accesibles y que te permiten pues son hasta intuitivos no están colocados de una forma muy intuitiva que eso es algo que también todos los coches te manejan me ha tocado que algunos te ponen cuestiones del control crucero por ejemplo en la parte trasera y te hace difícil sobre todo cuando vas en carretera aquí muy a la vista también mandos del SI Drive de Subaru es decir todo ello bien conjuntado y bien logrado para que no te sea complicado al momento de ir manejando tienes la pantalla central que te indica cuestiones muy básicas de por ejemplo tu consumo tu nivel de combustible etcétera y del lado derecho en la consola central también tienes en la parte superior otra pantalla que te va indicando pues el tema de tus tu modo de manejo o la forma en la que vas revolucionando el vehículo y qué tanto eso está afectando tu consumo por ejemplo toda esa información la tienes en esa área además de la temperatura exterior el tema de la velocidad del aire acondicionado que desde luego es automático todo eso presente en esa pantalla y por si no fuera suficiente esa aquí al centro tienes otra pantalla para tu sistema de info entretenimiento Android Auto Apple CarPlay y también pues este sistema de Subaru que a mí me parece que es de los más amigables muy fácil de utilizar porque es prácticamente como un smartphone entonces no tienes mayor problema con el Subaru también Starlink y las posibilidades que este te permite hacer ya lo vimos también en nuestro video de la Subaru de la Subaru Forester acá abajo un espacio de almacenamiento donde tienes ahí pues una entrada para cargar tu teléfono están por ahí dos puertos USB también y una entrada auxiliar en caso de que quisieras conectar tu música por esa por esa cuestión también el X-Mode ya sabemos lo que puede hacer y las posibilidades que te da para ir ajustando del modo de manejo la suspensión o también el tema de cómo vas llevando la camioneta hacia un terreno distinto pues a través del X-Mode puedes configurarla para que sea un poco más fácil o puedas pasar sin mayor problema por terrenos difíciles y la cuestión también de los asientos que pues puedes desde este botón poder controlar el clima de cada uno portavasos y aquí en la consola central pues tienes un pequeño espacio para almacenamiento donde están presentes otros dos puertos USB que quizá esos pudieran servir para los pasajeros que viajan en la parte de atrás y también otra entrada para conectar el celular en resumen un habitáculo pues también muy agradable el de la XV con muy buenos espacios acá en la parte de arriba tienes la cuestión del iSight, las cámaras, los sensores que ya les habían platicado también en Forester y que ya se incorporan en este vehículo, ahorita en un momento más vamos a platicar de ellos y además pues está presente, creo que también demanda mucho el mercado mexicano un quemacocos para las personas que gustan de ello y más si este va a ser un coche que vas a llevar al bosque que vas a llevar fuera del camino pues lo vas a poder disfrutar también y de la vista que te dan los cielos más despejados en zonas rurales amigos pues como siempre les recuerdo que se suscriban a nuestro canal, le den like a este video y lo compartan por favor con todos sus amigos para seguir haciendo más y traerles un video nuevo con un vehículo nuevo y que puedan conocerlo de cerca al igual que nosotros el día de hoy pues ya estamos al frente de la Subaru XV está en nuevo modelo 2021 que como ya les platicamos además de estos cambios estéticos que tiene pues también hay cambios en la suspensión que de por sí ya era un excelente trabajo y una suspensión que bien te permite ir muy cómodo en ciudad si se fijan no brinca para absolutamente nada, se siente bien, se siente cómodo y tienen eso los Subaru que regularmente son vehículos que te sientes que vas casi casi como en nubes parejito y también tienen la capacidad de que si los quieres llevar fuera del camino la camioneta te va a permitir hacerlo sin el mayor problema e incluso a terrenos difíciles todos estos pues nuevas tecnologías o estos nuevos ajustes que hicieron en Subaru le permiten a la camioneta de verdad darte una calidad de marcha que se siente muy bien además se siente un vehículo muy sólido, un vehículo fuerte y bien ensamblado eso es algo que no todos pueden decir porque luego créanme que hay coches que son nuevos que hemos probado y que de repente empiezas a escuchar por ahí algunos ruiditos y esta no tiene esto, la insonorización de la cabina también me parece excelente y todo esto en conjunto me parece un muy buen, todo un trabajo muy bien logrado para darte un vehículo de una gran calidad la caja es una CVT pero es una CVT de las buenas también ayuda que Subaru hace sus propias cajas y entonces eso te permite también pues tener un manejo que si es responsivo cuando le pides algo a la camioneta y le demandas que te responda si se mueve con facilidad y te va a permitir pues incluso salir de algunas situaciones no sé, yo siempre también digo que la buena aceleración también implica una cuestión de seguridad al tratar de esquivar un golpe a lo mejor un obstáculo si aceleras para poder salir rápido eso te permite también poder evitarlo y la nueva XV te da también esa posibilidad si bien pues hay gente que luego le tiene como cierto, no le tiene tanta confianza a la CVT digamos la verdad es que la de la XV lo hace muy bien y pues son cajas que ya conocemos de esta marca el motor es un 4 cilindros 2.0 de 152 caballos de fuerza es un motor naturalmente aspirado y también las condiciones de la camioneta por su altura van haciendo que este vehículo si se sienta pues como les decía un poco más sólido y más fuerte o sea si te da algo de confianza para llevarlo incluso a terrenos difíciles ayuda también ese tema de la altura para si lo quisieras meter en agua, en lodo y además el tema de la tracción integral hay que recordar que estamos en un all wheel drive y ese tipo de detalles también te van a permitir que el vehículo te responda que el coche te responda cuando lo llevas a un terreno un poco más difícil tienes la posibilidad también de tener como esta dualidad en cuanto al manejo y en cuanto a los consumos que te da la camioneta, el SI digamos que si tomas el SI o el SI drive te va a dar un manejo un poco más responsivo del vehículo cuando le aceleres la camioneta te va a responder con un poco más de facilidad y si presionas la I por ejemplo en el volante pues te va a dar un manejo un poco más inteligente más orientado al consumo ese tipo de tecnologías que también te van a ayudar para que la camioneta sea más eficiente para ti y para lo que tú quieres lograr y hablando del manejo un poco más deportivo si es eso lo que tú estás buscando bueno tienes las paletas detrás del volante que te permiten pues tener un poquito más de diversión a lo mejor cuando vas en carretera esta es una CVT pero pues lo que hace la caja es ir simulando como si tuviera cambios y como les digo eso te puede dar una experiencia un poquito más divertida cuando vas en una recta, cuando vas en un camino de carretera esto te ayuda y pues te hace un manejo o una experiencia de manejo diferente a lo que puedes tener en otros autos en resumen a mí me parece un auto de verdad que al que el mercado mexicano no le hace la justicia que debería ¿por qué? pues a lo mejor por la configuración de un poquito de guayín que al mexicano no le gusta nada pero que son muy exitosos en Europa pero esta camioneta se orienta más hacia hacer un SUV e incluso creo que con los cambios en diseño que tuvo me parece que es un vehículo que va, que tiene todo para competir muy bien en el mercado mexicano y al que de verdad se debería vender mucho más de lo que se vende porque es un excelente auto y viene también a un precio competitivo que ronda por ahí de los 560 mil pesos si me equivoco y les pongo la cifra exacta aquí en la pantalla pero en resumen me parece un gran valor precio por espacio, por comodidad por el tema también de la seguridad, por el desempeño, por la fiabilidad y por el motor boxer que tienes aquí que ya lo conocemos de Subaru en fin son un montón de elementos que van haciendo que para mí de verdad este coche si yo estuviera en este segmento de compra sin duda me iría por este